Y ahorita se va a saltar ese pedo y no va a hacer caca, daaa Ahorita la fregada madre Mierda, mierda, mierda Muérete Muérete Apúrate Mierda Listo, 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 listo Cabrón, cabrón, cabrón Drill core at 50% capacity Resuming operations in 5, 4, 3, 2, 1 All hands, clear the deck Cállate No veo, no veo, no veo Listo, 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 listo A huevos Ok, Ellie We're headed to the warehouse now Is everything ok? Oh yeah, between this planet trying to kill us and your boyfriend hating me This has been a wonderful trip so far Robert, not usually like this, I don't know why Just let us fight it out, ok? One of us will win eventually Did you find the experiment? Yes And? You'll just have to see it All good We're going to meet you All good We're going to meet you Hellling Yeah No, we're going to meet you Let's go Shoes ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que tengo que hacer que esta madre funcione de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Es que te aceleras cabrón! Bien Vamos a mejorar el traje El traje arqueológico se ha desbloqueado ¡Uh! A ver ¡Uh! ¿Dónde está wey? Este es el traje arqueológico El traje de nada con microfibras resistentes a perforaciones Para aumentar la protección física y la retención de calor corporal Ok, a ver, vamos a utilizar el traje arqueológico entonces Si mantiene la retención corporal, digo, de calor corporal, es porque va a ser eficiente más que nada en las afueras Porque recuerda que yo traía este traje ártico precisamente por la nieve, ¿no? Porque si no lo traía, me congelaba y luego podía morir y me iba a ir peor pues Iba a morir de congelamiento Tenía que andar apurado porque el pinche... La temperatura se me estaba bajando demasiado Ok, aquí puedo crear esto, esto y esto Perdón Blindaje Blindaje No vamos a crear blindaje, digo yo, ¿no? Para que esté más... resista más Los putazos Ya no puedo hacer más aquí Ni aquí Ni aquí, entonces aquí sí puedo Aquí no puedo Ya Ok, ya el aire ya está maximizado Aquí no puedo hacer, no puedo hacer Y aquí tampoco Aquí no puedo Y aquí sí puedo Alcance Perfecto Perfecto Muy bien Ya estoy mejorando el traje a tope, eh A todo lo que da Se ve chistoso este vato haciendo esta mamada Eh, yeah, what's up, nigga Ya tú sabes, papi, que la cosa está prendida Ja, ja, ja Ya tú sabes, no, a mí no me jodas, calvo de mierda Yo no sé nada, ja, ja, ja Bueno, cabrón, ¿cuántos pisos estoy subiendo? Tres mil Ok Ok Pues este también retiene el calor, como les dije hace ratito O sea, no me aparece el contador de temperatura Como lo hacía con el traje que traía originalmente cuando me choqué en este planeta Mierda, mierda Mierda, mierda Zombi, 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 zombi Muere, gusano, muere Vamos, vamos, vamos ¿Qué mierda me está atacando, güey? Ah Jódete Jódete Por si no te habías muerto ¿Será que si era por aquí? Sí, a huevos Sí, porque abajo también hay camino, creo Ir a una cajita abandonada Véngase con papá Y Y... Bah, ya no puedo llevar más Genial Genial Pero si necesitara botiquín Tampoco puedo llevar a esta madre Genial ese es un circuito lo necesito el circuito vamos a tener que tirar un botiquín de estos ya que no lo puedo ni siquiera utilizar ni nada estoy lleno de vida y todo el pedo y qué pedo wey a ver dónde está el mecanismo que abre esta madre ajá sí ya sé que tengo que venir para acá idiota pero necesito el mecanismo que abre ese pedo bueno aquí adentro no está eso está más que lógico más que obvio por acá no por acá tampoco ha de estar allá abajo puede ser eso que brilla ya no será ahí hay algo que brilla color azul podría ser eso no 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 eso es para para el elevador si efectivamente bueno pero ya que ando por aquí miren lo que me encontré ah no puedo llevar ese pedo no mames vamos a botar botamos uno de los sencillos de los pequeños y agarramos el grande lógicamente no me jodas ah aquí está ya ven se los dije que estaba por acá afuera ya muertos 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 por acá atrás creo que viene uno a no que todavía no se murió oh no no se murió ahora sí se murió vengase con papá hay que llevarte meterte aquí desgraciada caja del demonio ahí lo voy a ver pum no no cayó bueno voy a tener que volver a subir wey que hueva a ver pese 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 por acá no no hay nada vámonos lo malo es que corre muy lento este demonio por la ventisca que hay no sé para qué se cubre la cara si tiene el casco ese que le está cubriendo o sea no no comprendo yo eso pero qué pedo ¿para dónde? ¿para arriba? para arriba no no sería mejor por acá ah sí a huevo o sea la mierda esta quería que yo subiera wey y bajara por acá por las escaleras adiós putas y que no era por aquí no ok hey gracias por estar con Robert no ha sido él mismo And Orton solo piensa que estoy en problemas en un par de formas pero me necesitas para la misión y por eso estoy aquí eso plus bueno francamente espero Alec ¿es que Isaac? genial genial ¿tos dos teniendo un buen chat? si te llamas para decir que tienes que ir la venta está en su camino ahora Isaac te vemos pronto pues bueno señores hasta aquí dejamos el gameplay espero que les esté gustando señores recuerden darle like favorito suscribirse comentar y compartir el vídeo también recuerden que abajo en la descripción está el link de mi twitter y de mi facebook para que me sigan estemos en contacto señores ok pues bueno ya saben que yo soy Rame Cadenas y nos vemos hasta la próxima chao